hola dios te bendiga muchísimo te saluda joe ferreira y estoy en colombia estoy en bogotá quiero invitarte a que visites nuestra página web que es www.joeferreira.com quiero que entres ahí y puedas ver lo que dios está haciendo a nivel mundial puedas saber de cada servicio que vamos a tener en colombia puedas interesarte por este mover de dios para tu vida también puedas compartir lo con tus contactos y con toda la gente que ama la unción que ama la presencia de dios y la guianza del poder de dios también quiero enviar el desafío de hoy para tu vida de pasar un tiempo a diario con el señor antes de tomarte la taza de café antes de ponerte la ropa antes de hacer cualquier cosa dile buenos días querido espíritu santo señor toma el control hoy de mi ser ayúdame a amarte más que ayer ayúdame a rendirme cada día más y a morir más a mis proyectos para que sean los tuyos en mí así que ese es el desafío de hoy a través de este joven que se llama joe ferreira si no me conocías el señor te está diciendo pasa tiempo conmigo dámelo todo y yo voy a dirigir tu vida mucho mejor de lo que tú podrías dirigirlo dios te bendiga